Bueno, buenas noches estudiantes, soy el profesor Yisofaí Llozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para explicar la actividad número 10, que de alguna manera recoge las actividades 8 y 9, con las cuales se dieron inicio a la segunda unidad del curso de desarrollo sociocontemporáneo. Recordemos que este curso es orientado por la unidad académica del CED de la Regional Uniminuto Buga. En este orden tenemos la siguiente actividad evaluativa que les va a dar a ustedes su primera nota de este segundo cohorte. Apunta hacia el segundo parcial, que tiene un peso del 35%. Dice, análisis de alternativas al desarrollo. Dice, descripción. Después de haber abordado en la vida formativa 9, el video en que se explican los conceptos de subsidiariedad y apropiación local. Recuerden que esa subsidiariedad se relaciona al principio de todos aquellos proyectos e iniciativas que tienen como cualidad el principio de subsidiariedad y que establece un acuerdo intersectorial de sector público y privado. Y adicional a ello, que en su dinámica es abierta a todas las participaciones que puedan existir de diferentes actores, problemáticas, contextos y dinámicas. Es decir, que empodera a la comunidad local en funcionamiento de estas iniciativas. Dice, y apropiación local. Estos deben asumirse como herramientas para el análisis de las alternativas al desarrollo. Los conceptos de subsidiariedad, perdón, y apropiación local permiten entender que proponer alternativas al desarrollo exige a cada comunidad consciente de sus necesidades, valores, desafíos y condiciones, conocer y asumir su realidad para continuar construyéndola desde la relación hombre-sociedad. Así como se estudió la actividad 8 formativa del conflicto interno en Colombia, recuerden que en relación a las comunidades campesinas y ha sido marginal el sistema político colombiano, recuerden el tema de la incompetencia que considera el autor frente al Estado, frente al rol del Estado de proteger y salvaguardar la integridad de todos los colombianos. Una suma importante de tierras en el país se convirtió en el botín de guerra que todos querían tener, especialmente los terratenientes y los grupos insurgentes. Los primeros apelan al uso de normas y las leyes que le permiten apropiarse de grandes extensiones de tierra. Los segundos usan la violencia generando desplazamiento forzado a campesinos a las ciudades. Los cuatro casos propuestos en la actividad formativa 9, los que se enlistaron, evidencian las problemáticas, los problemas estructurales que han fluido, influido en la construcción social de los campesinos. Por eso, esta actividad evolutiva 10, los retomaremos para analizarlo desde los conceptos aprendidos. Este análisis se realizará en tres momentos. Entonces, de la actividad 9, recordemos que esa actividad tenía los cuatro documentales, o los, perdón, los cuatro proyectos e iniciativas. Aquí están, o sea, simplemente abren la actividad y encuentran la experiencia del Minuto de Dios con el barrio Minuto de Dios, que son esas páginas de Sanadí, Mercado de los Cales Campesinos, un espacio social y de intercambio, que es la propuesta de Nicaragua, Bandana Shiva, la democracia y la tierra en caso, y el caso de las nueve semillas, que en este caso es el empoderamiento de la mujer desde un ecofeminismo, y la reintegración social descombatiente en dos comunidades de paz de Colombia, los casos de las socios de trabajadores campesinos Cázaré, de Santander y San Maní Guanariño. Recuerden que ustedes pueden descargar este documento copiando esto en el buscador y allí le aparece, la primera opción que le aparece, buscan la partecita que dice PDF y les permite descargar el documento, que son unas entrevistas, para poder levantar la sociología de este caso. Ya después que ustedes, en el primer momento, entonces ya de la actividad 10, dice que lo que ustedes van a realizar es seleccionar como grupo una sola propuesta. ¿Listo? En el momento 2, dice que los equipos de trabajo analizarán el caso elegido a parte de conceptos de subsidiariedad y apropiación local, capacidad de agencia. Para ello deberán completar en su totalidad el formato de preguntas a puntos. Entonces, ustedes ven este formato, simplemente lo abren y es aquí donde viene un cambio favorable en el sentido del desarrollo de sus actividades. El recibo la solicito de algunos compañeros que dicen que es complejo por la distancia en la cual están realizar este, esta actividad en forma de video. Entonces, solo la vamos a dejar escrita. Descargan el formato en Word. Cuando lo diligencien y ya esté totalmente terminado, ustedes lo convierten a PDF. Entonces, esperemos a que abra un momento. Entonces, en este caso, NRC, colocan el nombre de cada uno de los integrantes y el NRC. Recuerden que está la rejilla descriptiva. En este caso, el caso seleccionado, ¿cuál de los cuatro? Y la primera pregunta, mire que hay una extensión de palabra. Entonces, en este caso, lo que yo recomiendo es que utilice el medidor de palabras que ofrece aquí el buscador. Por ejemplo, yo le doy segura y en la parte de abajo me dice que he seleccionado 51 de 130 palabras. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles son los problemas estructurales que busca resolver la propuesta alternativa al desarrollo? Es decir, ¿qué problemas son los que el solo intenta solucionar? La segunda, ¿qué actores intervienes en cada una de las iniciativas? Comunidad local, organismos públicos, órganos territorial, nacional o internacional. Es decir, ustedes definen primero los roles, lo pueden colocar en el lado de acá, los en listas. Entonces, comunidades indígenas, gobierno nacional, no sé, entidades externas, ONGs, de acuerdo al caso. Y al lado, van a colocar el rol que ejerce cada uno en esa iniciativa. Entonces, es una gente que favorece, desfavorece, por qué lo hace, cuál es su función, qué actividad de desarrollo. Y por último, responden esta pregunta en la parte de abajo, después de describir los actores y sus respectivos roles. ¿Es posible evidenciar un rol activo de los actores domésticos y con ello una apropiación local de la alternativa al desarrollo? Es decir, que si los por doméstico nos referimos a los actores que son locales, regionales. Entonces, allí ustedes relacionan si ellos tienen participación o no y de qué manera. La tercera y última dice, el caso aplica, perdón, el caso aplica el principio de subsidiariedad. Recuerden lo que vimos en el video y que mencioné el comienzo de esta participación, de esta tutoría. Dice, ¿cómo se evidencia esa capacidad de agencia de la comunidad en la que propone alternativa al desarrollo? Justifica su respuesta. Es decir, que aquí en 150 palabras o más, si lo desean, ustedes deben explicar si ese caso se relaciona con ese principio y en ese caso sí hay una capacidad de agencia por parte de esa comunidad. El video, esto lo ignoran porque no le voy a pedir video, me parece que no es adecuado. Pronto solo con la rejilla es suficiente. Lo que yo les recomiendo es que ustedes cuando termine esto, lo corte y lo pegue y usted lo que hace es abriendo su cuenta de Google, abre un punto doc, ya. Aquí se van a ser recuadros, abre y acá encuentra documentos y eso le va a permitir crear un documento en blanco. En este caso lo selecciona, lo selecciona y lo que cortó y pegó desde la rejilla simplemente lo corta y lo pega acá. Ya para pegar el enlace porque la plataforma no les va a dejar subir formatos PDF ni Word sino enlaces, usted sencillamente le da a compartir. Aquí colócale un título. Por ejemplo, le va a guardar y cuando aparezca acá simplemente le da aquí, le quita los permisos para que cualquier persona lo pueda leer y me quede pronto más fácil su acceso. Entonces cualquier persona con el enlace y acá editor y ya le va a copiar enlace y ya eso es todo. Ese es el enlace que va a copiar aquí en el desarrollo de esta actividad 10. ¿Listo? Bueno, aquí en el momento 3 pues dice que es un momento en el cual que se apunta, que lo suba a YouTube también. Esto pues esto no aplica en el sentido de que no va a ser video. ¿Listo? En el momento 3 se obvia. En cuanto a la rejilla de evaluación tenemos los siguientes criterios. Simplemente relacionamos video por documento. ¿Listo? En esa rejilla se va a calificar los siguientes parámetros, los siguientes elementos. Primero, presenta de forma analítica y crítica el caso seleccionado respondiendo a las preguntas orientadoras a la luz a la luz de conceptos de sociedad, preparación local, capacidad de agencia, sociabilidad, socialización y al mismo tiempo propone alternativas de solución y comprensión. A las problemáticas, es decir, que si usted en la contextualización que realiza el problema, aborda todos los elementos que están solicitando, como subsidiariedad, la culturización, perspectivas, pues las dinámicas que están allí, sociabilidad, socialización, capacidad de agencia, capacidad de agencia pues relación con la capacidad de respuesta. ¿Verdad? En el caso de alternativas de desarrollo, si ustedes reconocen y explican las problemáticas estructurales que aborda la experiencia y el desarrollo presentadas, en este caso, pues en documento. ¿Listo? Entonces, si ustedes ponen de manera adecuada la problemática y el texto es coherente, la gramática y cartografía son impecables. Entonces, con esos criterios para que tengan referentes de lo que se va a evaluar. Frente a las fechas, entonces, esto, esto va a empezar el día, el día lunes 4 y finaliza el domingo 10 a la medianoche. Recuerden que primero deben verificar que los grupos estén completos con todos los integrantes y así sea solo debe acceder a un grupo. ¿Ya? Si usted es un compañero solo, por favor, consultele antes de hacerse con él. Así les permite subir a la actividad y en el caso de los grupos, si se le coloca una nota al que lo subió, esa misma nota, automáticamente el sistema, el aula, la coloca a sus compañeros. ¿Listo? Entonces, no sé si alguno tiene una duda, después de observar el video, con mucho gusto se le soluciona. Recuerden que tienen el formato o el espacio de foro de dudas o los mensajes directos. ¿Listo? Recuerden que se atiende hasta el día sábado a la media, al mediodía, ya lo que es el resto de sábado y el domingo no hay atención. Para que tengan capacidad de diligencia y de organización, aprendizaje autónomo frente a sus, a su actividad. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención.